Chico, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora que estén viendo este video, bueno, acá el profesor Amadeo comunicándole, informándole sobre los últimos acontecimientos que está pasando, ya sabemos que la cuarentena va a seguir, eso está hecho ya, nadie lo va a cuestionar, ni nada de eso, también sabemos que las clases virtuales se van a dar, el estado ya empezó con las clases virtuales jóvenes, el padre de familia si me está escuchando también, ¿no? Ya, entonces, las clases virtuales ya son, mis vecinos que sus hijos están en escuelas estatales, a veces cuando me encuentro, cuando voy a comprar pan, escuchan, oye mi profesor me dejó esta tarea, ¿no? La clase es, el Perú va a cambiar chicos, ¿no? Eso si, ténganlo por seguro, ¿no? Entonces, una forma de cambio que se ha visto es las clases virtuales, porque yo te digo algo, piensa, cuando pasen las dos semanas no se va a volver al colegio, ya lo dijo el presidente, ¿no? Ciertos sectores van a volver, ¿no? Pero sectores donde no haya aglomeración de gente, ¿tú crees que van a dejar que los chicos vuelvan sabiendo que en los salones hay grupo de gente, puede haber el brote? No, ¿no te digo? No, yo he escuchado hoy día lo que ha hablado el presidente, estamos miércoles 14, le he hablado, y dice que más o menos hasta mayo, julio, a lo mucho, o este año se llegará al final, ¿no? Por eso, las clases virtuales, ya, son un digamos, un avance que está haciendo la educación después de muchos años, y a mí me da pena saber que hay alumnos que no tienen computadora, ¿no? Eh, o no saben utilizarlo, también, digamos que me parece un poco reacio, escuchar que algunos padres no quieren, no quieren que sea la clases virtuales, ¿no? Eh, obvio que los estados, en una estatal, eh, digamos que, ya, pues, te da igual porque tú no pagas, ¿no? Pero en un privado, ¿ya? Eh, digamos que, como que te choca un poquito, uy, no, voy a estar pagando las clases virtuales, pero yo, yo pago para que mi hijo vaya al colegio, para no, quién sabe, ¿no? De repente, para no verlo, ¿no? Te puede decir todo más, ¿no? Entonces, no chicos, ¿no? Entonces, nosotros los profesores, eh, estamos haciendo un esfuerzo para hacer estas clases, tú me has visto a mí, ya, y no tratándote de llevar diversas formas, eh, para hacer la clase más entretenida, los profesores hacemos también maravillas, ¿ya? Porque tú, si te has dado cuenta, te has dado cuenta, en el estado, las clases virtuales, no las dictan los profesores, sino los artistas, ¿no? Qué vergüenza, ¿no? O sea, que el estado, no, bueno, pero, ¿estás? Esa es otra cosa, ¿no? Vamos a hablar sobre ti, espero que estés bien, ¿ya? Espero que estés bien de salud mental, ya te dije, ya, ya te abrí el martes, hablamos de la salud mental, ¿no? Ya sabemos lo que tienes que hacer. Ahora, hoy día, te he traído dos cosas muy importantes que debes saberlo. Uno, eh, digamos que lo que te voy a mostrar ahora, es un aliado del hombre, ¿no? Esto me ayuda a mí, y de repente yo te lo estoy proponiendo para ver si a ti te puede ayudar, y más o menos puede hacerte feliz en los días, en estas dos semanas que resta de colectivo, ¿no? A ver, ¿dónde está programada? Ah, acá lo tengo, ya. Esto que ven aquí, que yo lo tengo acá, y es un equipo, ¿no? Un equipo normal, ¿no? Que tú lo abres y ya, ¿no? Entonces, la música calma a las personas, a veces te calma, ¿no? Es según tú qué tipo de música te guste, ¿no? Y tú puedes buscarla. La música es gratis, ¿ah? Si no tienes internet, tú la puedes descargar, la música, ¿no? Descárgate música que te guste, qué sé yo, y cuando estés un poquito estresado, ¿ya? Eh, no, qué sé yo, ponte a escuchar, ¿no? Obviamente que conversa con tus padres, pero, papá, de tal hora a tal hora voy a escuchar música, por favor, no me molestes, ¿no? Porque no vaya a ser que tú te pongas a escuchar tu música, y tu papá, digamos, que necesite ayuda, y tú no lo quieras ayudar, ¿no? Por eso siempre es bueno llegar a un acuerdo, un consenso, ¿no? A mí me gusta ese tipo de música, bueno, bueno. Yo soy de escuchar todo tipo de música. Ahora, otra cosa muy importante, también, chicos, es que, uno, quédate en casa, ¿no? No salgas, ¿no? Digamos que hay un programa que está muy de moda, ¿ya? Que se llama Zoom, ¿no? Obviamente, este, acá no aparece Zoom porque está, yo tendría que voltearlo así, más o menos, para que aparezca el Zoom, ¿no? O más o menos ponerlo así, ¿no? Voltea así, ¿no? Pero Zoom es una aplicación gratuita donde tú puedes hacer conferencias con 3, 4, hasta con 10 amigos, ¿no? En el teléfono, ¿no? Que sería, yo, de repente, tu amigo está muy lejos, o vive un par de cuadras, y tú tienes miedo de que, cuando vayas a visitarlo, te agarra la policía, ¿no? Entonces, esta aplicación Zoom, es una aplicación que se está poniendo de moda ante los jóvenes, ¿no? Esta aplicación está haciendo que, digamos, los jóvenes, digamos, no sientan que están aislados, ¿no? Gracias a que tú puedes conversar con tus amigos, ya sea que sean de lejos, no importa, ¿no? Ahora, esta aplicación, para terminar, lo puedes instalar en tu computadora o en tu celular, es gratuita, ¿no? Algunos profesores usan esto para tomar orales a los alumnos, ¿no? Míralo bien, tomar orales, ¿no? Así que, yo solamente voy a esperar, yo voy a esperar la hora de mi coordinador y, de repente, te digo, ¿sabes qué, alumno? Descárgate Zoom y nos comunicamos con Zoom y te tomo un oral para ver cómo estás, ¿ah? Podría ser, ¿ah? Podría ser, ¿no? Entonces, espero que estés bien, chico, trata de, digamos, no alterarte y recuerda que ahora, va a hacerle la voz a tu papá, a tu mamá, que ahora el Estado está sancionando económicamente y eso duele, eso sí que me duele. Aquellos que no compran, que salgan después de la cuarentena, que estén reuniéndose en grupo, ¿no? O que salgan sin la mascarilla, van a ser sancionados económicamente. ¿Qué quiere decir esto? Tú no pagas, no vas a poder tramitar nada, ¿no? No vas a poder hacer trámites, ¿no? Entonces, espero que sigan las indicaciones y vamos allá, con las clases. Digamos un tema un poquito complicado, porque nos vamos a hablar sobre los relieves. Los relieves de las regiones. ¿Cuántas regiones tenemos? Pobre que me digan que son 3A, no son 3, por si acaso, ¿ya? A ver, vamos a poner la primera región. ¿Ya? Costa, vamos a hablar sobre el relieve de la costa, ¿ya? Tenemos aquí el relieve de la selva, también tenemos aquí el relieve de la selva, y también tenemos el relieve del mar peruano, ¿no? ¿Por qué? Tenemos nuestras 200 millas, entonces, en el tema de hoy día, vamos a hablar sobre estos 4 sitios, ¿no? Es un poco amplio, largo, y espero que lo he tratado de resumir así, a lo más corto, a lo más profundo, pero espero que no haya problemas, ¿no? Recuerden que cualquier problema lo pueden dejar en la caja de comentarios. Vamos aquí. Primero vamos con el, eh, acá vamos a dejar, el relieve, marítimo, relieve del mar, el mar, no, ahí está, relieve del mar, no. Bueno, cuando vemos la playa, ya, eh, tú lo ves bonito, ¿no? ¿No? El sol, el mar, las olas que golpean, ¿no? Pero lo que tú de repente nunca te has puesto a pensar es que el mar tiene su propio suelo, ¿no? Y que este suelo, el suelo del mar, se divide en 4 partes, ¿no? Y estas partes son las siguientes. La primera es la plataforma continental, ¿no? También llamado, zócalo continental, ¿no? Es una área plana, es donde tú, cuando te metes, ahí puedes pisarlo, ¿no? Es plana. Eh, digamos que tiene una pequeña inclinación, ¿no? Visto que cuando estás entrando al mar, caminas, pero mientras que más vas entrando, más te vas hundiendo, esa es la ligera inclinación del mar, ¿no? Eh, es poco accidentado, o sea, no tiene muchas piedras, ¿no? Eh, desde, abarca desde la costa hasta los 200 metros de profundidad. Y en esta primera plataforma, se da lo que es, es la actividad pesquera, ¿no? Ahí se pesca, ¿no? En segundo lugar, tenemos, el talud continental, ¿no? Eh, empieza desde los 200, desde que termina la plataforma, desde ahí empieza, hasta los 400 metros de profundidad, ¿no? Aquí sí, su relieve es accidentado, ¿ya? Que tiene, digamos, pequeños valles, grietas, montañitas. Hay un deslizamiento del Zócalo, ¿ya? Zona afrótica, o sea, ahí no hay luz. En esta parte, no hay pesca. No, 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 la pesca no llega tan profundo, ¿no? Luego tenemos acá la tercera parte. Tercera. Fosas marinas, que viene a ser más profundo, ¿no? Es más profundo, acá sí ya, este, son grietas paralelas. O sea, si el mar era fondo, esta es más fondo todavía. Porque vas a encontrar una grieta ahí, ¿no? Zona de subducción entre las placas, ¿no? En las fosas marinas, está cerca a las placas de Nazca y a las placas sudamericanas, ¿no? A ver chicos, un momentito, voy a reportarme. Si no me reporto, me cae. Ya está. No, ahora. Cada cierta, cada año, esta grieta se va, se va ampliando, ¿no? No, si es, hay movimiento sísmico, ¿no? Luego en la parte, en la cuarta parte, cuarta, tenemos la cordillera marítima, ¿no? O dorsal de Nazca, ¿no? Aquí sí, no, no hay nada, ¿ya? Pocos han llegado aquí, ¿no? No hay muchos estudios sobre esto, es muy oscuro. La presión de las aguas hace que los submarinos no puedan ingresar, ¿no? Entonces, ahora, ojalá que hayas entendido. Y para que me entiendas, acá hay un pequeño gráfico que te voy a mostrar, ¿no? Bueno, aquí está la plataforma continental, es todo esto. Esta es la plataforma continental, la primera capa. Luego viene la segunda capa, el talud continental, que es una ley de inclinación. Acción, ¿ya? Luego viene el dorsal, ¿ya? Que viene asientado, acá hay pequeños volcanes, acá hay un bosque de piedra, y esta es la fosa marina, ¿no? La parte más profunda, ¿no? Todo esto, una grieta ahí, brava, ¿no? Esas son las cuatro partes, tú para que sepas más o menos, ¿no? Tengas una idea, ¿no? Vamos con lo siguiente, vamos con lo siguiente. Ahora, hemos hecho el relieve marino, y ahora nos vamos a el relieve de la costa, ¿no? Dice, en la costa, ¿qué es lo que vamos a encontrar? En la costa vamos a encontrar valles. ¿Qué son los valles? Porciones de tierra rodeadas en un río, ¿no? Y debido a eso, como va a estar cerca, las aguas de río, va a ser tierras fértiles, ¿no? Donde se va a producir, donde se va a poder llevar la agricultura, la ganadería, ¿no? Rima que es el más pobrado, otros tenemos a Chillón, Ica y Lurín, ¿no? Son los valles más pobrados, ¿ya? Donde hay más actividad. Las pampas, zonas áridas, planas, ¿no? No hay ahí nada, ¿no? No crece nada, ¿no? A veces puede haber fertilidad, sí, ¿no? Pero son planos, ¿no? Se caracteriza por eso, ¿no? Suelos fértiles, importancia para la agricultura. Las pampas, sí. Otro tenemos en Ancón, Cañete, Lambayeque, también son pampas extensas. Tenemos los tablazos, áreas de proceso de levantamiento, ¿no? Se están levantando como pequeñas montañas. Tienen reservas de petróleo, ¿ya? Por eso se busca los tablazos para petróleo, ¿ya? El tablazo de Máncora, en Piura, es el más extenso. Miren, bastante importante. Depresiones, áreas de proceso de hundimiento, ¿no? Los tablazos se levantan y las depresiones se unen, ¿no? Está deprimido el pobrecito. Se, acá se extraen minerales y tenemos los más importantes en Huacho y Chil, ¿no? Luego, otra parte de la costa tenemos los desiertos. Terrenos áridos, poca producción agrícola, importancia, el desierto de Desechura, Palpa, Nazca e Ica, entre otros, ¿no? Entonces, esto es lo que tiene que ver, eh, el relieve, ¿no? Cuando hablamos de la costa, nos vamos a encontrar con esto, con valles, pampas, tablazos, depresiones y desiertos. Esos son, digamos, lo que conforma la costa de su relieve. Luego, acá está una imagen, acá están los valles, ¿no? El río y acá abundante, las papas, ¿verdad? ¿Por qué son productivas? Porque a través de los canales de irrigación, estos se producen. Están los desiertos, los tablazos, que son levantamientos y las depresiones, son las hundidas, ¿no? Ahora, vamos acá. Relieve de la selva. Ya hemos visto el mar, la costa, ahora vamos a la selva, ¿no? Como pueden ver acá, la selva es un poquito más variada, ¿no? Tenemos pongos, valles amazónicos. Es igual que los valles de la sierra, ¿no? Pongos. Relieves formados por la erosión de los ríos. Cañones, producto del paso de los ríos. Valles, ¿no? Zonas donde se aprovecha para generar la agricultura intensa. Es formado por depósitos aluviales, ¿ya? Terrazas aledañas a los ríos, cerca de los ríos. Y en estos valles se va a producir el café, la coca, el té y diversos frutos, ¿no? Que va a ser frutos. Los filos. Tenemos las colinas de escasa pendiente, ¿no? Son colinas pequeñas. Se encuentran en los bosques y donde se producen los árboles madereros, ¿no? O sea, donde hay árboles madereros, ahí van a estar los filos, ¿no? Altos, ¿no? Espacios elevados, situados en las ciudades, ¿no? Salto. Restingas, espacios inundables, ¿no? Se practica la agricultura, ¿no? Ya son, digamos, las pequeñas lagunas, pequeños charcos donde se siembra, ¿no? Barrizales, ¿no? Playas aluviales formadas entre ríos. Tenemos... Tahuampas, zonas pantanosas, ¿ya? Dices, cubiertas de vegetación. Y las... Cochas o tipichas, ¿no? Lagunas en forma de media luna. Formadas en formación del cauce de río, ¿no? Esto es lo que viene a ser el relieve de la selva. Digamos que no es tanto conocido, porque la selva, tú sabes, es un poco, digamos, muy distante, no es muy explorada, ¿no? No es muy visitada. Por eso. Luego, el relieve de la sierra, ¿no? Esta es la última parte, chicos, el relieve de la sierra. Tenemos aquí, ¿no? Tenemos cordillera, volcanes, mesetas, valles interlandinos, pasos o abras, ¿no? Las cordilleras, ¿no? Alineación de montañas, o sea, montañas en como... En fila. Algunas tienen nieve y otras no, ¿no? La cordillera de los Andes es la más larga del mundo. Conjunto de montañas. Tenemos los volcanes, ¿no? Estructuras en forma de cono, ¿ya? Y por el cual se afloja el magma. Desde el interior del suelo, por ahí sal, ¿no? Luego tenemos las mesetas. Que son terrenos elevados. Con empinadas faldas, ¿ya? O sea, más o menos así, ¿ya? Son de relieve llano, ligeramente ondulados. O sea, tiene una bajadita. En ella crece el Ichu. El Ichu es una planta principal que todos los auquénidos suelen alimentarse, ¿no? Digamos que es la base de la cadena alimenticia de los auquénidos, ¿no? Tenemos, se encuentran, las mayores mesetas están en Ayacucho y en el santuario histórico, ¿no? Valles interrandinos. Cuencas fértiles, porque recuerden que los valles están cerca de los ríos, ¿ya? Tenemos aquí el Valle de Urubamba, del Cusco, que es el más importante. Considerado el Valle Sagrado de los Incas. O sea, hay una historia ahí, ¿ya? Es un patrimonio. Son áreas cerca de los ríos adyacentes. Y son de producción agrícola, ¿no? Luego tenemos acá, pasos o abras, ¿no? Partes más elevadas de las carreteras, ¿no? Parte elevada. Zonas bajas entre montañas. A pesar que son elevadas, pero a comparación a las montañas, son elevadas, ¿no? Entonces, esto es, chicos, todo lo que tiene que ver con los relieves, ¿no? Estos son los tres tipos de relieves, ¿ya? Chicos. Yo sé que sin imágenes es un poquito tedioso, y videos de esto no hay. Por eso estoy tratando de conseguir al menos lo más importante que es el mar y la costa, ¿no? De repente, más adelante, veamos, ¿no? Ahora vamos con la tarea. Tarea, ¿ya? Desenrollar la actividad El libro ¿No? Ahí está. Esto es lo que te quería mostrar, ¿no? A ver. En tu libro, está, están, este, las figuras, ¿ya? Para que más o menos, si de repente el concepto te hizo un poquito vago, En tu libro puedes encontrar las imágenes, ¿no? Para que más o menos tengas una idea, ¿no? Aquí también está, ¿ya? Aquí también hay, ¿no? Luego, eh... Aquí está la actividad Aquí está la actividad Vas a desarrollar estas preguntas ¿Ya? Y eso sería todo, ¿no? Bueno, espero que estés bien Y que, eh... Te haya gustado el video Recuerda que puedes dejarme en los comentarios Eh... Si tienes alguna duda, alguna inquietud No sé De repente quieres salir un poquito más Me lo puedes dejar en los comentarios Gracias